La vivienda moderna cada vez tiene menos que ver con las viviendas de nuestros padres. Un cambio que estudian en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Las nuevas viviendas tienen que adaptarse a la nueva sociología de las familias. España ya ha roto de alguna manera esa familia tradicional, que era típica en los años 50 y 60, de madre que se quedaba en casa, padre que trabajaba y tres hijos o más. Este modelo de familia ya no es el dominante, tenemos ahora una pluralidad de tipos de familia mucho mayor y las viviendas obviamente tienen que dar respuesta a esto. Entonces la típica vivienda con pasillos, diferentes dormitorios, segregando también la salón de la cocina, pues ha pasado un poco a la historia. Ahora se tiende a hacer espacios mucho más unidos, integrados, donde toda la familia, independientemente del número de miembros que tenga, pueda convivir de manera conjunta. Las ciudades también evolucionan, teniendo en cuenta las necesidades de sus habitantes y el cuidado del medio ambiente. Las ciudades y sus espacios también están cambiando. Nosotros partimos, sobre todo en Europa y en España particularmente, de una ciudad de base medieval. Sin embargo, hemos tenido unos crecimientos de las ciudades muy influidos por toda la herencia americana, de Estados Unidos principalmente, con zonas residenciales, zonas separadas de oficinas, con una segregación de funciones bastante dominante. Esto conlleva el crecimiento de la ciudad y precisamente con las crisis económicas, con el cambio climático, lo que estamos viendo es que las ciudades no pueden crecer hasta el infinito. Entonces la nueva tendencia es una vuelta a recuperar los centros urbanos y revitalizar las ciudades que ya tenemos construidas.